Pues chicos, otra vez encerrados en otra cárcel más ¿Podremos salir? No lo sé, la verdad Estoy un poco perdido No sé ni lo que tengo que hacer O sea, literalmente, no hay absolutamente nada He estado intentando aquí ya un buen rato romper Parece que puedo romper lo que viene siendo la lana Pero no, no se rompe, no se rompe la lana Y tenemos un libro Y pone Bienvenido al experimento número 69 Buen número, me gusta Estamos preparando a los sujetos para el proyecto fractal Bueno, ya se nos está yendo un poco de las manos esto Para escapar deberá colocar las lanas en orden encima de su punto de aparición Vale, o sea, aquí debo... ¡Ah! Por eso no la puedo romper Porque tengo que buscar una lana y ponerla ahí arriba seguramente, ¿no? A ver, ¿puedo romper estas cosas? Por ahí tenemos algo, ¿eh? Pero no tengo arco ni tengo nada que pueda hacer con eso Voy a ver si puedo romper la vallita para acá Porque por ahí sí que estoy viendo que hay un camino ¿Puedo romperlo con la mano o está prohibidísimo? Lo veremos ahora, amigos Espero que se pueda romper con la manita A ver ¡Ojo! Vale, está roto Rompo el de abajo Y creo que pasamos a la primera sala Tiene... Tiene bastante buena pinta Además, he escuchado lava, ¿eh? Cuidado al saltar ahora hacia abajo Y no caer en lava ¡Ojo! Eh, ¿what? Se está rompiendo y la mano no se mueve En fin, los aliens Vale, mmm... Me voy por aquí tranquilito Yo supongo que si piso cristal Mmm... Bueno, ¿no? Mejor no pisar cristal Ok Eh... ¡Ojo! Ahí veo algo, ¿eh? Hay un... Hay un bloque ahí Vale Tenemos bastantes bloques No puedo hacer nada Ahí arriba parece que hay algo también O sea, parece que hay como que algo escondido Pero no puedo llegar ¿Se ha causado un cerdo? Vale, aquí hay un bloque Aquí hay un bloque Ok, vamos a probar ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Perfecto! Ok, tres de piedra Y un polvo de blaze La cosa es ¿Qué leches hago yo con esto? ¿Puedo hacer algo con esto? Mmm... Aquí hay un bloque Hay que mirar a ver si encuentro algún bloque más por algún lado O sea, solo está este bloque de aquí ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! Eh... ¿Tengo que hacer un parkour? ¿Tengo que buscar un parkour para hacer aquí? Aquí hay otro bloque Vale Necesitamos buscar un parkour, yo creo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Aquí enfrente Aquí enfrente lo tengo Perfecto Ahí arriba no llego Ahí hay otro bloque Tiene que ser por aquí Vale ¡Ah! Me he caído Espérate Vuelvo ¡No! ¿Me desaparece este bloque? Si me alejo Si me alejo mucho me desaparece Ok, tengo tiempo Tengo que hacerlo rápido Me cago en esto Tengo que hacerlo rapidísimo, chaval Tengo que hacerlo súper rápido ¡Ah! ¿De dónde me he quedado? Eh... Escúchame Escúchame Vale Tres Dos Uh Casi me quedo encima del bloque Vale, vale, vale Es complicado, pero se puede ¡Lo tengo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tengo que llegar justísimo Vale Estoy Estoy en medio del bloque Vale ¿Ahora para dónde? ¿Aquí? Vale, estoy viendo el bloque Perfecto ¿Salta? ¿Bien? ¿Ahora este? Lo tengo Lo tengo ¿Había un bloque ahí? Vale No Ahí está, ahí está, ahí está Lo estoy viendo Se me ve un poco Bastante rara la manita ¡Eh! Un cofre Ok Llego Tengo que saltar ¡Oh! Ok, he pillado He pillado una barra de blaze Había más cosas Había dos cosas más, creo Creo que era para hacer una poción Estoy muy seguro, eh Igualmente Mesa de crafteo No tengo para poder craftear esta vaina No sé cómo lo voy a craftear La verdad ¿Se puede craftear sin la mesa de crafteo? Creo que sí, ¿no? Me cago en la leche ¡Pum! ¡Pum! ¡Me cago en! Ahora no veo nada Me cago en la leche ¡Qué complicado que es el salto este! ¿Así? Así sí Así sí Ok, no me tengo que dejar mucho del bloque Perfecto ¿Aquí adelante? ¿Aquí? Se me ha regenerado el cofre Se me ha regenerado el cofre Ok, se me ha puesto otra barra de blaze Espérate ¿Puedo hacer así? Ya está Lo tengo No sé si Vale, se regenera el cofre Ok Yo supongo que solo necesito estas cosas Pero la cosa es que ¿Dónde pillo la mesa de crafteo? Necesito encontrar una mesa de crafteo en algún lado Para poder craftear esto, supongo, ¿no? Porque, a ver, polvo de blaze sí que tengo Pero para mesa de crafteo Tendré que volver ¿Tendré que volver o qué tengo que hacer exactamente? No sé si habrá algo detrás de estas cosas Dime que sí, por favor No hay nada, tú No hay nada de nada Aquí había un cofre ¡Eh! ¡Que tengo la mesa de crafteo aquí! Había un cofre antes de ahí Vale, 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 vale Puedo hacer el... A ver Cuidado No vaya a ser que me equivoque Yo creo que el stand de pociones seguro que lo tenemos que hacer Y creo Si no me equivoco Con la crema de magma Podemos subir arriba, ¿verdad? O sea, puedo subir por la lava Y tiene toda la pinta de que tengo que subir por allí Que flipas Ok Tenemos Soporte para pociones Va, esto es lo que yo estaba buscando La poción rara Es la poción que ya tiene la veruga del nether metida, ¿no? Por eso me han dado solo la crema de magma Pongo la crema Pongo esto por aquí Y pongo esto ¡Ahí está! Míralo Ya se está cocinando la poción ¡Perfecto! Ya decía yo Digo, no falta como un ingrediente para que esto funcione No falta ningún ingrediente Porque la poción ya viene preparada Me gusta A ver que se haga esto ya la poción de Ahí está Cuerpo inífugo Me la tomo Suki Y para arriba, yo creo, ¿no? Sí Para arriba Vámonos Vale, 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 vale Creo que es por aquí, ¿eh? Hay un agujero ¡Ojo! Estoy, estoy, ¿eh? Vale, estoy aquí Eh... Enderpearl Vale, aquí he visto otra Tengo la lana rosa Vale, eh Creo que tengo que volver y ponerla, ¿verdad? Sí, simplemente eso la tengo Bajo Pongo la lana rosa ¡Ostras, qué bugueada! Me está bugueando un montón Ok, tú baja Tú baja tranquilito Vale, bien Estamos Puedo subir por aquí, ¿no? En plan Hacerme un percursito rápido Vale Sí, me puedo hacer un percursito rápido Perfecto A ver Eh... Pongo la lana aquí ¡Eh! Ha pasado algo, ¿eh? Lo que pasa es que no veo No veo nada, ¿eh? A ver, tengo la enderpearl Con la enderpearl Podrías tirar para allá, ¿verdad? Porque otra cosa no se me ha abierto Igualmente Vamos a bajar Para mirar a ver Que se me ha abierto Algún sitio de aquí Pero... No No, no tiene pinta No hay problema La tiramos allí Y ya estaría Por favor, Arce No falles, ¿eh? No me falles con la enderpearl Se ve, se ve Sí, hay un caminillo Ok Tiro esto para allá ¡Pam! ¡Ah! Estoy dentro Vale ¿Por aquí qué hay? Por aquí Cuidado, ¿eh? ¡Uh! Vale, hay una sala Pero... ¿No puedo hacer nada en esta sala? Creo que no, ¿eh? A ver No Y si bajo Creo que no puedo volver No Esto no es Esto no es Esta me la conozco yo Esta me la conozco yo Me la quieren colar Y... No, a mí no me la van a colar Esta sí Esta sí tiene pinta De que es la salida Que yo necesito Ok La cosa es Que hay que tener cuidado Con los cristales Porque no queremos morir Por los cristales Porque los cristales Quito todos los cristales A dos por saco Vale, perfecto Mmm... ¿Esto qué leches es tú? Lo único que no se ve Absolutamente nada, ¿eh? Vale, chicos Me he puesto los hacks Eh... Ya puedo ver bien Porque es que de verdad No se veía un culo O sea, literalmente Yo creo que vosotros No veíais nada Vale, busca bien Dice por aquí La cosa es ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo...? Vale, aquí hay algo Debes buscar mejor Las escaleras Abajo Vale, tengo... Tengo la lana magenta Tengo que buscar Las escaleras abajo ¿Pero dónde es abajo? Porque depende De lo bajo que es Pues puede ser Abajo mío Bajo tuyo Y bajo de... De ti Uh, puede ser por aquí, ¿eh? También A ver Aquí no he mirado bien Vale, voy a quitarlo Primero de todo El cristal El cristal Ah, toma por saco Vale Mmm, puede haber escondido Algo por aquí Vale, este lo puedo quitar Este seguro que lo puedo quitar Que es el del medio No molesta Justo Es que soy una máquina Ahí está Escalerilla de mano Pedernal ¿Máquinerito pedernal? Vale Ok Tengo pedernal Tengo escaleras Tengo pedernal Vale, una trampilla La trampilla es para salir La trampilla es para salir de aquí Ahora sí Creo que tenemos que ir a la otra Al otro sitio Puedo subir por aquí Vamos a mirar así un poco Red hacker Vale Eh, termina allí Ok Creo que puedo subir fácil Pongo uno aquí Otro Otro Y subo Bien Vamos a darle Zoom Uno Dos Y tres Perfecto Sube ¡Esa es! ¡Ojo! ¡El niño tú! ¿Qué hace aquí? Es para acá eso Eso no es tuyo Vale Pa' mí Esto pa' mí Esto pa' mí Perfecto Y esto también pa' mí ¿Tienes algo más pa' mí? Dame tu cabeza Me la voy a poner Ahí está Ahora soy el niño, chaval Tengo la inteligencia del niño Vamos a quedar atrapados Pa' toda la vida, chicos Eh, ok Hay que tener cuidado Si bajo allí No puedo volver a subir Y ahí hay algo, eh Qué leches tú Me cago en los rampalagos Y todo tú Hay un cerdo Hay una tolva por ahí Lo que no sé Si puedo poner Si puedo poner la lana O sea, es el único bloque que tengo En verdad Si pongo la lana Puedo llegar hasta ahí Puedo llegar hasta ahí Si pongo la lana Vale, pero No, en verdad Esta lana no la tengo que poner Creo que tengo que craftearme otra lana Me voy a craftear otra La pongo ahí Y paso Y sí Ya está Lo tengo Además, me van a sobrar dos Me van a sobrar dos Perfecto Tuki Uf El parkour El parkour Montura Y zanahoria Cerdo La zanahoria es mía, eh La montura te la voy a poner Pero la zanahoria Pa' mí Ya te lo digo yo Me la voy a comer Prepárate Prepárate Vale Palos Palos por aquí Ah Me tengo que montar Me monto en el cerdo Cerdaco Sal de ahí, por favor Sal de ahí ¿Qué haces en el único hueco Al que no tienes que meterte? De verdad Desgraciado Sal de ahí Aparta el culo Le voy a pegar, eh A ver si puedo Ay, he podido He podido He podido Caña de pescar Perfecto Caña de pescar Y ahora hago la caña Con zanahoria Nice Ok Eh Le tengo que poner la montura Al cerdo, ¿no? Sí Monturita al cerdo Abro por acá Ah Ah Vale He salido He salido Para, 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 para Cerdo Madre mía Se me ha ido la caña Lo malo Se me ha ido la caña Ah, no Mira, tengo otra caña Ay, me han quitado No No Desgracia humana Te has comido mi zanahoria La zanahoria Era para mí Lo hemos dicho antes Ya ves que Te voy a sacar la zanahoria La montura Y todo lo que te quede, chaval A tomar por saco el cerdo Vale Oh Tengo la zanahoria Porque no tengo hambre Que si no me la comería Vale Eh, caballito Igualmente Ahí hay algo, eh ¿Me puedo meter allí? A ver Caballito Uh, ahí hay algo Hay una placa, creo Hay una plaquita Ok, ¿al caballo? No sé si llego al caballo, eh Cara, si bajo Si bajo está el caballo Yo creo que ya no Ya no puedo volver a subir Eh ¿Puedo agarrar al caballo? Opa Eh Vení, guacho Como que el caballo No El caballo no es una solución Allá va Tres Dos Uno Suelta el shift Oh Menos mal Me cago en ti caballo, tío Me cago en ti El caballo era una trampa Para que me muera Ok ¿Hizo esto? Nice No sé dónde estoy, la verdad Pero estamos en algún sitio Ok Lava por allí Se me ha ido ya Se me ha ido ya el efecto De Uh, puedo subir para allá arriba ¿Le puedo dar el botón con la caña? Sí, claro ¿Te crees tú? A ver, por aquí Había algo abajo Eh Bujerillo Bujerillo con una tolva A ver, tranquilo Se escucha lava, eh Esencia de shulker Un solo uso Levitación Tres segundos Lo tengo Subo por aquí Vale Si me lo tiro a la cara Me dura los tres segundos Si no, no Vamos Por favor, dime que es por aquí ¡Ah! ¿Cómo? Tan cerca y a la vez tan lejos Busca la lana ¡Ahí está la lana! ¡La veo! ¡Lana barrón! ¡Lana caca! Esa no es verdad No me lo puedo creer, chaval ¿Lo de botón? No hace nada el botón, eh Mmm No me lo... Me acaban de timar literalmente Y no es por este camino Esto es una dimada ¡Ah! ¡Pero se ha abierto aquí! ¡Se ha abierto aquí! Vale, 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 vale Pongo la lana entonces O sea, de una Creo que esto es el principio Hemos vuelto al principio Nada, todos los caminos llevan a Roma Esto es así Tengo la lana No sé si necesitaré poner otra lana Pero creo que ahora Eh... Necesito lana marrón ¿Esto es marrón? Esto es lila Molao que diga Vale, pero... No se ha abierto por aquí nada Tengo que ir de vuelta Aquí tampoco hay nada, eh ¿Qué es lo que se ha... O sea, estoy seguro de que se ha abierto algo Porque ha sonado como... Pero... No veo absolutamente nada, la verdad Creo que literalmente He roto ya la mitad De este minijuego No entiendo qué está pasando Por fin... Por fin tengo la lana lila, tú Me cago en la leche Que estaba escondida en esta sala Vale ¿Tuki? ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¡Se ha quedado drogi, tú! La quito La pongo Me llama, eh Me llama por aquí, crea O no No, no me llama por aquí Creo que se ha quedado... Se ha quedado bobo, eh O eso... O no sé qué está pasando, tú ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Eh! Ahora sí Vale, 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 vale Se había quedado drogi esto, eh Menos mal Menos mal Lo tengo que romper como unas cuantas veces Eh... ¿Salgo por aquí? Tengo miedo, la verdad Vale, es por aquí Nice Más abajo Si tiene el pedernal puede salir De lo contrario Tengo el pedernal ¡Aquí está! ¡Está aquí! ¿Puedo salir? ¡Me voy, eh! ¡Ah! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Me cago en la leche, guardia! ¡Está loquísimo! Me voy de aquí Los guardias estos, de verdad Yo no entiendo dónde me he metido Esto es peor que meterme con los rusos Ahora me meto con guardias del Squid Games Es que ya no... Ya lo que me ha faltado Me voy de aquí todo por saco Ya no quiero ni rusos, ni guardias, ni leches y vinagre ¡Me voy! ¡Suscríbete al canal!